Vámonos Vámonos Micro Cinco vueltas, un patrón Ey, 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 ey Empiezo haciendo lo que tú quieras que siga, hermano Empiezo a la pernicera El que empiece de los dos hay que decir Una, dos y tres ¿Quién empieza? Ey, 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 empiezo yo ¡Au, au, 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 au! ¡Dale, dale, dale, dale! Díselo todo en tres, dos, uno, y ocho Se ha llegado cabeza raseando con el gel Va metiendo siempre duro porque te muestra el nivel Yo Juan Carlos Lago sabe todo se tremente No me voy a meter con él porque tiene dos mil trece Ey, es el siglo dos mil trece Yo no me meto con él porque no se lo merece En el escenario mandamos calidad De viaje o con PNP de PNK Las peras son muy doy, yo la nada día de hoy Cuando llega a PNK se va a cargar a Rajoy Yo he venido para tratar con Tess a día de hoy Y también para cagarme en todos los muertos del hoy ¡Eh! Todos los muertos ven hoy No podemos hacerlo como siempre va cubriendo ¿Qué quieren? Cabrón, seguro que ya fracasa Me cago los muertos en casa, los muertos me muertos Yo soy delgado y él no, que es fiera Que suda la polla porque es mi colega El nozago y delgado fiera porque los dos de mayor Tendremos barriga cervecera ¡Eh! Pero huevo, qué cabrón Tengo barriga cervecera, también barriga de ron Así que improvisando, seguro que se gole Voy sobre el cordón ¡Te llamo Harry Potter! Harry Potter, pero yo siempre lo parto Rockeros contra mí, son el tío de la Cruz Papo Siempre te lo pongo, rollo duro cuando canto Llega KBK, PLK, las más hardcore ¡Eh! Las más hardcore, PLK ¡Eh! 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 Se me lleva a cabeza señores, un aplauso para tiago ¡Eh! 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 ¡Eh!